Y ya le va a acabar mi raza, por allá de Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Guanajuato, por allá de Bolivar, un palito de San Luis, y todas las veces presentes a los compañeros de Valle TV. ¡Ánimo! Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana, agarraron prisioneros a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que no querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal, como el hombre de valor, no se les hizo escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba adentro Llamándole rendición, con sus piernas en las manos Como el hombre de valor Era un gallito jugado En el pueblo de Tuzanta Ya las pruebas había dado La primera saña que hizo presente La tengo yo Con su pistola en la mano A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Y si se le concedió Con su pistola en la mano Dispuesto a perder la vida Asesino al presidente Al secretario enseguida Ángel Belénio en la frente Y al momento de odio salida Y en fin yo ya me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar La calle está loquita Y el terror le he dicho acá